El Festival Nacional de la Cumbia es un evento folclórico que se celebra anualmente en el municipio del Banco Magdalena. Este certamen tuvo su origen en la idea de su creador y fundador, el maestro José Benito Barros Palomino, nativo de esta tierra banqueña. Fue allá, en el año de 1966, cuando se esbozó por primera vez la idea de celebrar en el Banco un festival con el exclusivo objetivo de salvaguardar, estimular y promover motivos folclóricos de la región a lo largo de toda la depresión montosina, algunos de los cuales parecen ya olvidados, especialmente nuestro aire musical, la cumbia, en su melodía y danza. El primer festival se realizó en el año de 1970. Hoy por hoy, el nombre Festival Nacional de la Cumbia José Benito Barros Palomino se ha constituido como una marca registrada de la Fundación José Barros Palomino, con el propósito de proteger el nombre y carácter folclórico de este evento. En un principio, se creyó no pasaría más allá de los límites regionales, pero que se convirtió, por obra y gracia de la atracción que el solo nombre de la cumbia ejerce, en un certamen nacional para satisfacción del banco y de sus organizadores. La Fundación José Barros Palomino busca proyectar el Festival Nacional de la Cumbia como un evento internacional, inicialmente identificando y vinculando a países sudamericanos en donde la cumbia represente una unidad cultural con nuestra región, como Perú, Ecuador, México y Centroamérica. Posteriormente, llevar nuestro evento a mercados europeos para los cuales nuestra cultura resulta de gran interés, valiéndonos de nuestros potenciales. El Festival Nacional de la Cumbia José Benito Barros Palomino está pensado como una empresa cultural que engloba diferentes actividades durante cuatro días, tales como danzas, exposiciones de arte o fotografía, artesanías y comidas típicas, conferencias, concursos en baile de cumbia, caña milleros y canción inédita en ritmo de cumbia. La realización del Imperialato de la Cumbia con participación de aproximadamente 15 departamentos del país. También el desfile Poca Bullano, teatro, cine al parque, competencias tradicionales en el río Magdalena y recorridos turísticos por varios municipios de la región. La gran variedad de actividades está dirigida a un público diverso y exigente, con el propósito de proyectar este certamen internacionalmente. Cada año participan alrededor de 25 grupos de danzas de diferentes zonas del país, siendo este festival el único en el país que constituye una verdadera plataforma de integración nacional. Festival Nacional de la Cumbia José Benito Barros Palomino Hola amigos, yo soy Carlos Vives y quiero unirme como colombiano, como artista, a la celebración de la vida y obra del maestro José Benito Barros Palomino. Yo voy a escoger cantar un pedacito de las pilanderas que dice Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son de las pilanderas de mi banco tropical. Invito a Maía, Maía, tú que vas a cantar. Hola chicos, yo soy Maía y esta vez quiero invitarlos a una maravillosa celebración. Los 100 años del maestro José Barros. Carlos Vives nos cantó Las pilanderas y me invitó a cantar un pedacito de algo del maestro Barros. Yo voy a cantar un pedacito del Alegre Pescador y voy a invitar a María Mulata, al dúo Diana y Fabián. Ustedes, ¿con qué nos van a sorprender? Les mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de barecá para llegar a la playa Ahí se las dejo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de barecá para llegar a la playa Celebremos juntos estos 100 años del maestro José Barros. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Y el corazón responde Pesares Y el corazón responde Pesares 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 Somos el leto Diana y Fabián y tú que vas a cantar Nelson Pelares Hola amigos ¿Cómo están? Un saludo para ustedes Les habla Ivana Ya Cometo y muy contenta de esa invitación del Ministerio de Cultura y Testicumbia para celebrar el natalicio de los 100 años del maestro José Barros y bueno interpretando un pedacito de uno de sus temas como en pocina Bueno y les invito ahora a compartir con Ana Cecilia Almanza